Muy bien, muy bien. Esta tercera parte la voy a empezar con algo que yo siempre he pensado debería tener una especie de cotación así literaria, filosófica, pero creo que nunca lo condensé. Básicamente en la pelea y en las discusiones, en las contradicciones y los avasallos contra los pensamientos de otros, que ese está equivocado, que esto está bien, esto está mal, yo establezco que nadie reacciona por motivo equivocado. O sea, las perspectivas o las opiniones opositoras no existen como tal, no existen como tal, perdón, no existen como algo que proviene de lo correcto versus algo que proviene de lo equivocado. Todas son reacciones, pensamientos reaccionarios al único ser humano, que es válido. O sea que la gente que está en contra, brutamente odia o está en contra, violentamente se expresa ofensivamente contra algo, provienen también de algo que los hace reaccionar, que es natural y válido, debido. Que no lo sepamos entender, porque no nos conocemos lo suficiente como especie. Y encontramos más facilidad, más comodidad, en tomar el camino de ciertos argumentos o de ciertas perspectivas, porque en realidad el ser humano lo que quiere es escapar a la dificultad, a lo que es demasiado difícil, a lo que te hace sufrir. Todo lo que nos crea dolor o incomodidad, sufrimiento, lo vamos a evitar. En todas sus distintas expresiones, inclusive la incomodidad, inclusive lo que es el vacío, el desconocimiento. El ser humano está incómodo con no entender algo porque su fuerza primordial, a causa de esta inteligencia lógica que tenemos, es buscar de explicar todo. Si vemos algo que nos suscita curiosidad, en sí ya lo que queremos hacer es comprenderlo y explicarlo y poder hablarlo, poder comunicárselo a otra persona. Y para poder comunicárselo a otra persona tenemos que explicarlo y entenderlo lógicamente a través de nuestra limitada gramática, nuestro hablar lineal, unidimensional que tenemos en la comunicabilidad, en la comunicación humana y la necesidad, por lo tanto, de que tenga sentido lógico, que podamos explicarlo. Esta es una de nuestras necesidades primarias. Lo que desafía eso, obviamente la contradicción, lo que te dice no es lo que vos crees, y la ausencia de explicación, lo desconocido, como decimos, lo desconocido te da miedo. Bueno, eso nos impulsa hacia lo que podemos razonar y explicar rápidamente, que estamos sufriendo mucho en la sociedad contemporánea. Estamos sosteniendo muchos argumentos y muchas explicaciones con respecto a la sociedad que son fáciles de compartir y nos liberan, parecen justas y sensatas y tienen sentido. Y cuando encontramos una explicación que desafía eso, nos incomodamos, nos da bronca, lo atacamos porque es como que está agrediendo nuestra comodidad. Lo interesante de esto es que el ser humano nunca pierde su punto central de contacto con la verdad única natural, o sea, la verdad primordial, el creado, la forma natural de la creación, como dije en el primer video. No pierde esa parte de su mente, solo que cada vez, a medida que se va por las ramas explicando la existencia y la sociedad con sus hipótesis y sus teoremas y sus afirmaciones intelectuales y cosas que haya puesto por escrito y que tiene que ser así la vida, eso más le resulta distante, ajeno. Pero nunca pierde algo, que no sé qué nombre ponerle, algo, ese centro, ese punto de contacto con la naturaleza, que cuando la explicación adversaria es lo suficientemente correcta, sensata, verdadera, a la creación, a la forma que somos, hay algo que siempre, a pesar de que se haya ido por las ramas, siempre le hace querer prestar atención, porque también esa persona que se fue por las ramas, pensando que se pueden hacer ciertas cosas con el cuerpo humano, etc., también tiene esa parte que lo, su cable a tierra con lo natural y con lo creado. Entonces, al escuchar una explicación que no obstante parta de algo que creyó el enemigo, lo anticuado, hace un razonamiento moderno, nuevo, porque eso nos interesa siempre, algo que no ha sido dicho de cierta manera, pero con un marco propio de referencia a lo creado, a formas, igual le vamos a prestar atención, por más que seamos grandes exploradores insolentes de la naturaleza, igual vamos a querer acercarnos y escuchar eso. Eso es lo interesante. O sea que nunca, nunca, todo está perdido, porque siempre tenemos una parte que no nos deja como un hilo, como estoy pensando en la película Gravedad, con Sandra Bullock y George Clooney, donde a pesar de que los revolean por todos lados, los satélites siguen atados con ese cable. Bueno, y ahora me olvidé de dónde iba a empezar, tengo que pausar un segundo. La sexualidad y la homosexualidad. Bueno, como expliqué antes, la base del diseño biológico natural siempre va a estar relacionado a cualquier intelectualidad o a cualquier ideología que querramos inventar para la vida sexual social, aunque querramos que esté despegada e irrelevante a la procreación, siempre vamos a encontrar en ella los elementos de su base, de su motivo, de su función principal para la especie, en explicaciones aún erradas con respecto a la sexualidad social. Entonces, siempre van a ser referentes, se les va a poder encontrar referencia. Entonces, tenemos el diseño sexual del ser humano y de todos los seres vivientes, de los animales también, que consiste de dos géneros. Estos géneros han evolucionado así, en su forma binaria, le dicen ahora, aunque no creo que binaria es una palabra que dos caminos puede ser, pero no en cuanto al sistema binario de comunicación, pero bueno, no importa. Sistema polar, como quieran decirlo. Lo importante es que se comprenda que la evolución ha siempre tenido como intención esencial la complementación, por algún motivo quiere estas dos cosas separadas. Necesita poner todo de un lado y todo del otro. Inclusive, y todo y otras cosas de otro lado, o sea, todo de un lado, un montón de cosas de un lado y un montón de cosas de otro lado y tenerlas separadas para poder, a través de su fusión, generar el nuevo ser, que es algo fascinante, es algo realmente, algo que no sé por qué no nos provoca a querer meternos ahí, a explorar más. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la evolución? ¿Por qué necesita? Y cuando mirás la forma anatómica del ser humano, o sea, que el hombre es todo externo, necesita sus testículos afuera para que estén en una temperatura más baja, tengo entendido, y el pene, ¿no? Y la mujer interna, y a pesar de que nosotros nos podemos tocar con las manos, besarnos, mirarnos, ojo contra ojo, poner nuestra boca contra el oído de otra persona, en lo que refiere a la sexualidad hay una necesidad de entrar adentro. Algunos dirán, sí, por motivos obvios, pero yo a lo que voy es el por qué la naturaleza, cómo es que la naturaleza, por qué la creación tiene la forma que tiene. O sea, hay un motivo, hay una razón por la cual es necesario que no dejemos nuestro polen encima de los genitales de la mujer y bastaría con eso, ¿no? Hay como algo que ver con la temperatura, es fascinante, y la protección dentro de la mujer, del bebé, es fascinante. Para mí es realmente algo increíble, que no tendría fin de determinar, de comprender la creación, la protección a este nivel, por qué es que la vida busca, necesita separar, juntar, inclusive en la poesía, las relaciones entre los hombres y las mujeres, o sea, los hombres, no sé si en castellano hay esta literatura, pero en Estados Unidos típicamente nunca te voy a entender, dice el hombre a la mujer, siempre vas a hacer algo que me va a volver loco, que vas a salir con un martes 13, que tratar de entender a la mujer y te volvés loco, o sea, este tipo de, ¿no? Que son, tienen que ver con nuestra naturaleza distinta, el hombre es como que avanza y planea para adelante, para lograr, y la mujer tiene algo más circunferencial, más una manera de pensar un poquito en todo, a la vez, en vez de nosotros agarramos uno por uno, o sea, a lo que voy es que la evolución no solamente nos hizo complementarios dos grupos, dos géneros, sino que también concorde nuestra mente, nuestra psicología, obviamente hay toneladas de material, de poesía, que habla sobre la mujer, del amor, con respecto a cómo se siente a los hombres, y los hombres escriben del amor, con respecto a cómo lo hace sentir la mujer, ¿y qué nos dice esto? Nos verifica que no hay una separación anatómica del cerebro, no es que existe un cerebro de hombre y un cerebro de mujer, aunque la ciencia lo sabe, lo que pasa es que no lo vemos de una manera obvia, es un misterio, pero que lo existe, existe, eso no hay duda, las mujeres tienden a ser de cierta manera, los hombres tienden a ser de otra cierta manera, y no hay ni bien, ni mal, ni nada, es simplemente una congruencia con el diseño anatómico de los géneros. Entonces, esto es para decir que el género existe también no en un idealismo, en una hipótesis, en una construcción civil, existe ya desde los principios, antes de que tuviésemos idioma para crear las ciencias humanas y las explicaciones sociales, de filosofía social, ya de antes veníamos con una mentalidad y los animales también, lo vemos, su mentalidad es o femenina o masculina. Como expliqué antes, no hay una división, no hay una pared, una línea, la naturaleza se mantiene 99% mayormente en el lado masculino o 99% mayormente en el lado femenino, o sea, que existen estas únicas, estos únicos dos géneros, pero en el desarrollo sexual de la persona que empieza con la, quizás antes inclusive, de la concepción, hasta la adolescencia continúa a desarrollarse. Entonces, ese desarrollo es un mundo de dinámicas, de cosas que pasan, de formaciones, de influencias, de desarrollos, de inicios químicas, de reacciones químicas, un mundo de cosas que suceden que, como no hay una línea divisoria, vemos que hay hombres que son muy de escuchar, muy pacientes, que vos casi decís, hacete hombre, que tenés que andar siempre concediendo a lo que dicen los demás, o una mujer que tiende a despertar ese lado de sostituir al hombre y quiere comandar, igual, todas estas cosas que podemos hablar en la sociedad banales, porque al fin y al cabo son banales, tienen que ver con cómo nos formamos, generalmente de un lado y del otro, o sea, que una mujer puede demostrar muchos atributos no masculinos, sino que se ven mucho en el varón, y decirlo de esa manera es distinto, o un hombre puede demostrar muchos atributos que se ven en la mujer, pero no es que esté más para el lado de la mujer, o sea, esa diferencia es importante, lo mismo pasa con el desarrollo intersexual, bueno, a lo que voy es que teniendo estos estos dos géneros, bueno, a ver, no sé si explicar primero una cosa y después la otra, pero voy a empezar por esta, cuando conscientemente, estamos hablando solo de los casos conscientes, no estoy diciendo que la homosexualidad sea solo una elección consciente, que no, porque ese es el error de la iglesia, que tenés que voluntariamente, con voluntad y fuerza voluntad resistir o pelear esta idea y eso nos hace, pero para que se entienda la explicación biológica, voy a decir que si conscientemente agarramos y tenemos la experiencia sexual con el mismo género, ¿qué estamos haciendo? estamos llevando a protagonizar la naturaleza, la manera que está diseñada la complementación biológica es de juntar lo masculino y lo femenino creando una complementación, lo femenino trae con ella todo lo de la mujer, aunque tenga atributos que se encuentran en los hombres y el hombre trae todo lo que viene con el hombre, aunque tenga atributos que se encuentran en la mujer y se encuentran esa los protagonistas son el género masculino y el género femenino cuando se crea hagamos de cuenta que ni siquiera es consciente ni voluntario cuando se se manifiesta el comportamiento homosexual estamos protagonizando dos los dos géneros iguales o sea dos más dos más dos machos o dos hembras dos varones o dos mujeres por lo tanto los dos varones traen consigo su su varonilidad y sus aspectos de de avance masculino con otro varón que también trae sus aspectos de avance masculino y su masculinidad y protagonizan de cierta manera obligando una complementación habrá complementación en el lado de hermanos fraternal amigos todo eso claro que hay complementación pero en lo sexual cuando nos acercamos a lo sexual más nos acercamos a lo que es la forma biológica anatómica de la especie entonces es como obligar algo que no fue la intención primaria de la evolución y de la creación la evolución quizás recurre a la homosexualidad por cosas que voy a elaborar más adelante pero hablemos solamente del fenómeno de la construcción de la construcción psicológica recordemos que el sexo lleva consigo también parte de la mente que evolucionó para concordar con su género la complementación psicológica estamos obligando dos géneros del mismo sexo a complementarse a hacer algo que tienen que hacer en un lugar donde normalmente se juntan está hecho para complementarse los géneros opuestos y esto crea en la mente la aparición de una aversión algo que dice no para ese lado no ¿por qué? porque también está porque la expectativa está de que o sea lo dicta la naturalidad la forma es algo que ocurre es como decir si pones dos dos cables del mismo uno contra el otro va a salir una chispa al crearla al manifestar la homosexualidad el comportamiento homosexual especialmente si es físico con pasión y amor y todo se generan en el cerebro naturalmente inicialmente inicialmente aparece una aversión entonces el comportamiento homosexual en sí si queremos porque ocurre ocurre es parte de la sexualidad humana si queremos definirlo como por sus características en la sexualidad humana tiene esta particularidad mientras el diseño sexual del ser humano tiene una linearidad o sea que va hacia la procreación a pesar de que no querramos tener niños ni odiemos los niños y queremos solo tener sexo lo máximo posible y querer divertirnos en fiestas y por esto por el otro y lo que quieras su forma biológica no estamos incluyendo la homosexualidad en esto es la sexualidad humana por el diseño natural evolucionado es linear cuando hacemos que se manifieste estamos haciendo que se manifieste porque un poco hay que salir de la corriente central del diseño evolutivo hay que hay que meterle un poco de ganas a la homosexualidad no es algo que ocurre simplemente como pensamos ahora obviamente porque siguen las controversias ¿qué te dice eso? que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre se ha manifestado y siempre han surgido que se los querían colgar que los relegaban a ser los magos o los del pueblo o que los hacían los cuidadores de los niños mientras los hombres iban a la guerra o que los castraban o que los mataban a trompadas o se escondía la homosexualidad entre los heterosexuales y no se decía y eso sigue ocurriendo bueno todo esto ¿por qué se creen que no se va? no se va a ningún lado siempre está con nosotros porque la descripción característica de la homosexualidad es esta ambitendencia una fuerza que lo hace fácil placentero atractivo por cosas que hablaremos después y otra que siempre suscita algo que no encaja bien aversión repudio desinterés lo ignoramos basta que no me toquen a mí hace lo que quieras o sea siempre está esta parte negativa y eso característica esto es importante comprender que la homosexualidad manifestada como comportamiento la sexualidad es todo comportamiento la sexualidad no es algo que sea del momento que tenés biología para para procrear vas a tener sexualidad y eso quiere decir hacerte el bonito con los hombres y con las mujeres y querer buscar un compañero una compañera o sea la sexualidad existe no hay distintas sexualidades la el sexo o sea la actividad sexual de reproducción humana trae con sí una mayoría de aspectos psicológicos que se expresan en en nuestras formas sociales al uy me perdí me perdí bueno más o menos no importa cuando se se intenciona manifestar la homosexualidad es algo que crea una dinámica aparece una dinámica específica contra distinta a lo que es la linea linea de la sexualidad humana se crea esta situación por protagonista meter a la cabecera protagonizar los dos mismos géneros en la compatibilidad o sea en la actividad sexual se crea aparece o sea si haces eso no sé cuántas otras maneras decirlo si la homosexualidad característicamente se define por haber estas dos energías media opuestas casi opuestas y contrastantes mientras que la sexualidad no la sexualidad no la sexualidad es solo una linearidad una un diseño conduciente que va con los dos géneros se necesitan siempre dos una otra otra persona hacia la la copa la pareja sexual mono mono metropolitana no plurimetropolitana todo lo que quiera sin niños o con niños pero de todas maneras es una linearidad mientras que la actividad homosexual va a tener como característica un aspecto de nuevo adicional que es una de fin una aversión una incomodidad una extrañez a la vez junto en ella misma junto a todo lo que es favorable conduciente a lograrlo a ir adelante esa linearidad de la sexualidad normal va a estar también presente en la homosexualidad debe compartir el espacio con algo que aparece un fenómeno que que inducimos nosotros que es una algo que no encaja una aversión en distintas maneras de decirlo que luego provoca que ha siempre es siempre es así ha sido siempre la 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 fuente el origen de todas las negatividades que han aparecido en la civilización sea excluir al varón y decir no él no es capaz de ir a la guerra dejémoslo con las mujeres cuidando a los niños o colgarlo o tratarlo mal o no querer ser amigo de él o lo que sea este es el motivo porque cuando percibimos la homosexualidad nos aparece algo y dice no y ese algo no está mal no está equivocado no es algo que debemos tratar de conquistar porque la la iglesia católica nos arruinó la cabeza no es algo que la iglesia católica surgió diciendo las perotudeses que dice por causa de esa condición que manifiesta la homosexualidad y ahora voy a explicar en el próximo algo muy interesante que es para empezar a descifrar un poquito mejor las cosas bueno menos mal que solo lo había pausado porque después de que creí que lo había apagado me olvidé decir algo eh porque anticipo las preguntas entonces la pregunta es que seguramente si si la gente está tratando de de sensatamente seguir la discusión y no se siente que tiene que defenderse y atacar y se cierra mucho tendría que ver con preguntar si entonces ¿por qué hay tanto tanta sensación de de libertad de liberación de necesidad de exigencia que nos nos dejen vivir gay tranquilos y en paz ¿por qué hay tanto tanta euforia o tanta comodidad porque a la larga hemos creado ciudades gay con intendentes y y todo hay un candidato para presidente en Estados Unidos ahora no dijo nada pero después lo supimos todos enseguida bueno de todas maneras porque las estas condiciones que estoy describiendo y se va a entender mejor en el próximo en la próxima parte son muy muy como puedo decir muy suaves muy no tiernas sensibles en sí no hay muchísima profundidad porque son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo o sea que cada una no necesariamente es un un bastión de 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 fuerza sino que está existiendo con otras cosas es muy fácil que típicamente lo reduzco a la experiencia de muchos hombres que han vivido homosexualmente especialmente aquellos que provenían de sociedades que todavía no habían abrazado el movimiento sexual los derechos de que se yo con él en los años 80 no en eeuu pero en un país como la argentina donde se sentían buscaban hombres sentían algo que les pasaba y cuando tienen su primera experiencia tienen una batalla en la cabeza esa batalla se ha explicado no es cierto que es la iglesia católica que nos arruinó la cabeza y yo lo que estoy proponiendo lo que estoy explicando es que en realidad esa batalla tiene su origen en esta otra mitad que rechaza o sea que no está conforme en lo que en su propia manifestación de la homosexualidad y ¿qué hacemos? nos nos decimos que tenemos que de todas maneras hacerlo ¿por qué nos decimos que tenemos que de todas maneras hacerlo? y esto es lo que voy a hablar en el próximo en la próxima parte pero el hecho es que muchos de nosotros hemos partido con la idea que la exploración al tener la primera experiencia o conocer la homosexualidad o estas ganas que se sienten de alguna manera tienen que encontrar su manera de manifestarse y esto es algo que creemos mayormente mayormente y no totalmente por la educación cultural social que dice lo que dice con respecto a homosexualidad o a los homosexuales entonces buscamos las formas de que sea o sea si se siente un poquito de incomodidad anatómica está siempre el que te dice tenés que hacer esto querida tenés que apretar y qué sé yo y vas a ver que es solo la primera vez y que después ya no duele y de esta manera no solamente anatómicamente sino que socialmente le encontramos y nos educamos a darle una forma y una expresión de vida a la práctica homosexual y esto no es difícil no es difícil de hacerlo no es como decir me voy a me voy a hacer la cabeza convertirme en un drogadicto asesino que es como decir convencernos no es algo esta ir hacia la no tendencia natural en este caso la naturaleza dice si yo ya te conozco y es fácil es fácil basta que le prestes atención a tu sociedad que sientas de desimportancia estas cosas que sentir y la sociedad gay se crea sin tanta dificultad y por fuerzas que a la vez la naturaleza está diciendo no yo tengo mis razones para que esto sea a diferencia del asesino drogadicto que siempre va a ser destructivo y no hay nada positivo ni ningún motivo por su existencia o sea que continuamos con la comprensión de que la homosexualidad está en su propia categoría a pesar de que tiene esta contradicción no obstante tiene una excepcionalidad y una categoría única ok ahora si lo cierro y voy a la próxima no obstante nada no obstante no obstante nada no obstante